Buenas tardes, buenos días Es el depende cuanto tú estabas mirando este video Yo ponte un saludo para el pueblo de la República Dominicana Y a todos los países que hablan español Un saludo para todos Hoy yo voy hablando con el pueblo de la República Dominicana Yo no voy hablando con el señor Presidente Yo voy hablando con el pueblo de la República Dominicana Por favor en el pueblo de la República Dominicana Haití necesitamos ayuda Ajudando de Haití Ajudando cada persona que está aquí en la República Dominicana Porque ellos necesitamos ayuda Por favor Yo sentaré hoy trabajando este video Hablando con el pueblo de la República Dominicana Especialmente Yo no tengo ningún problema Cuando se lleva un haitiano Mandarlo para allá No hay problema Porque aquí en la República Dominicana Es un país independiente Es un país a parte diferente de Haití Pero Pero De Haití tiene una dificultad Lo que estaba pasando en ese momento Es completamente difícil Difícil para todos los haitianos Ata para comer Es el difícil Para vivir Difícil Para el trabajo Difícil El haitiano No tiene nada 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 Todos los que quedan allá Tienen su posibilidad Diferente que el otro Porque cada persona Tiene una cosa diferente Todo No tiene la misma fuerza Pero Que ahora mismo Pero que La cosa está completamente Complicada De Haití Y Los pariguayos Se metiendo demasiado Cada sector Cada barrio Hay delincuencia Hay cosas diferentes Pero Nosotros Los haitianos Que están aquí En la República Dominicana Hay gente que no puede hablar Pero hay gente que puede hablar Por favor Yo pediste un favor Al pueblo En la República Dominicana Al pueblo En la República Dominicana Por los haitianos Que están aquí En la República Dominicana Pero Ellos Ellos No tienen nada De allá Por favor Ajudando a ellos Ajudando cada persona Que está aquí Yo creo Que ese va a tener Un buen resultado Así por Los haitianos Si Nosotros De aquí De la República Dominicana Y del pueblo Republic Dominicana Ponte ayuda Trae una ayuda Ajudándole A nosotros Yo creo Ese va a tener Una buena cara Ese va a tener Una buena reputation Una buena cosa Diferente Yo creo Por favor Y por la República Dominicana Abajo 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 Comentario De que Yo soy Dominicano Yo soy Dominicano Ponte un comentario Ponte su bandera De la República Dominicana Porque Pero que yo necesite Tener control Cada persona En la República Dominicana Que estaba andando Caminando conmigo Ayudando a mi Pero que yo conseguí Mucha ayuda De aquí En la República Dominicana Yo no puedo hablar Mal por los dominicanos Por la República Dominicana Pero que Yo vivo con nosotros De aquí En la República Dominicana El casi Mente 100% De los amigos Que yo tengo Es el dominicano Y por eso Yo fui el sábado Hablando Un poquito Español Yo comer Por los dominicanos Toda cosa Que yo lo hago Aquí Y por los Nosotros Los dominicanos De aquí Por los dominicanos Pero por favor Yo le digo Que pueblo La República Dominicana Haití necesite una ayuda Apoyando la Haití A cada persona Los Haitianos Que están aquí En la República Dominicana Y por los dominicanos Conformen San Pedro de Macorís Tout kote dan se nomén Igwe, map salye nou E Mis amén, apiye mwen Kore mwen nasa map feya Chak jou, map pansansan Avek nou, mwen vle palompol diferan A Republike Dominiken Koman nou kapab jen moun disipo Koman nou kapab jen moun souf E map travay pou mwen, koman nou kapab jwen Yon souf, se pa prezident pou vin pale pou nou Se pa senatek pou vin pale pou nou Pase yon pap gade moun sa yon pou anye E se nou mwen ki pou pali pou ten Ok Mwen, mesi anpi avek ou mwen ki abone avek chanela Avek, mesi anpi avek ou mwen ki al pataje video Mwen, mesi anpi avek ou mwen ki pral Da e like avek video sa Mesi anpi Mwen, mesi E, mwen, muchas gracias A los dominicanos Ki staba milanen se video Ki soukriveti al kanal Ki komparti se video Ki mwen, muchas gracias Mi gente Te amo mucho Republike Dominikane Por siempre Arin Today I Me I I